¿Cómo se llama la alteración en la forma? Poiquilocitosis, cuando está alterado la forma. Por ejemplo, tiene forma de gota. ¿Cómo se llama? Dacreocitos, forma de gota. ¿No? Tiene forma ovalada, esférica. Esferocito, esferocito. Hay alteración de la forma. Está roto, ¿no? Cuando está roto el hematíe, esquistocito. Está roto, esquistocito. Esa es alteración en la forma. Y alteración en el tamaño se llama anisocitosis. Anisocitosis. Lo que hemos visto, ¿no? Micro, normo o macrocítico. Esa es anisocitosis. Pero alteración en la forma se llama poiquilocitosis. Cuando encontremos esquistocitos, esto ya nos da diagnóstica de la anemia hemolítica más grave. ¿Cuál es la anemia hemolítica más grave? La hemólisis microangiopática. Anemia hemolítica microangiopática. Cuando hay esquistocitos. Acuérdense, acá están los síndromes más graves. Gel en la gestante, en el niñito. O en el adulto, joven, PTT. Van con hemólisis microangiopática. En cambio, los dacreocitos se ven en la llamada mieloptisis. Cuando la médula ósea es invadida por un cáncer, una infección o una inflamación. Muy bien. ¿Quién da anemia normocítica, normocrómica? El paciente renal crónico, ¿no? Da anemia normocítica, normocrómica. Paciente de 70 años con anemia crónica severa y miren su BCM, más de 100, macrocítica. Y su HCM, menos de 27, hipocrómica. Entonces es macrocítica, hipocrómica, ¿no? Por las constantes. Más de 100 y menos de 27. Pregunta repetida, macrocítica hipocrómica. ¿Quién cursa con BCM normal, o sea, normocítica, las hemorragias o hemólisis agudas? Cuando son cuadros agudos, son normocíticas. En cambio, la perniciosa megaloblástica es macrocítica. La ferropénica es microcítica, igual que la sideroblástica. Es microcítica. Muy bien. Cuando un paciente cae su hematocrito, miren, hace hemoglobinuria, producto de un hemólisis. Cuando hay hemoglobinuria, ese hemólisis es intra o extravascular. Intravascular. Cuando hay hemoglobinuria. Hemoglobinuria. Cuando hay coluria en un hemólisis, ese hemólisis es intravascular. Dice, después de comer habas fritas, eso se llama fabismo. Y eso se ve cuando hay déficit de una enzima, ¿no? El déficit de glucosa, 6-fofato de cirógenas. Déficit de glucosa, 6-fofato de cirógenas. Del llamado fabismo, ¿no? O cuando se utilizan fármacos como nitrofurantoína, como primaquina, como fenazopiridina. Esos fármacos también dan hemólisis en estos pacientes, ¿no? Nitrofurantoína, primaquina, fenazopiridina. Por defecto enzimático. El test de HAM, o también te pueden decir test de sacarosa, es positivo. ¿En qué diagnóstico? Hemoglobinuria paroxística nocturna. Que es un paciente que tiene hemólisis con trombosis y pancitopenia. Esa es su triada. Hemólisis, trombosis, pancitopenia. ¿Por qué se produce este defecto? Ojo, es un defecto del glóbulo rojo. Es un defecto intracorpuscular. Pero no es congénito, como la talasemia, la esperocitosis. No es congénito, es adquirido. Esa es la diferencia. Es un defecto adquirido. Porque se presenta la mutación de un gen, llamado gen PIG, tipo A. Y al mutarse este gen, se produce déficit de dos receptores en la membrana del glóbulo rojo. Como el CD55 y el CD59. El glóbulo rojo pierde estos dos receptores al mutarse ese gen. Por lo tanto, hace hemólisis. Más trombosis y más pancitopenia. Eso es lo que tienes que acordarte de esta anemia hemolítica. Que cursa con el test de HAM o test de sacarosa positiva. Hemoglobinuria paroxística nocturna. En la anemia drepanocítica o anemia falciforme, recuerden que acá se produce una mutación puntual. Se produce la llamada hemoglobina S. O sea, no tiene la hemoglobina A. En vez de hemoglobina A, tiene hemoglobina S, que es patológica. Y estos pacientes hacen un cuadro, ¿no? Infarto de vaso. ¿En dónde? En la altura. Porque cuando el paciente está en la altura, estos pacientes van a desviar la curva de saturación. ¿Hacia dónde desvían la curva? ¿Hacia la derecha o la izquierda? Cuando un paciente está en la altura. Eso lo hemos visto en fisiología. Cuando está en altura, aumenta el 2,3 difofo glicerato. Entonces, ¿la curva se va a la derecha o a la izquierda? A la derecha. Muy bien. Entonces, cuando estos pacientes desvían a la derecha la curva, hacen más hemólisis. Hacen más necrosis. Por lo tanto. Entonces, estos pacientes hacen infarto de vaso en la altura. O sea, solitos se sacan su vaso, ¿no? Hacen necrosis. Autoesplenismo se llama eso. Porque como infartan al vaso, no es necesario que se le haga esplenectomía. ¿Por qué solitos se sacan el vaso? Es un autoesplenismo. Por lo tanto, dice. ¿Cuál de los siguientes se indica que no guarda relación directa con la anemia falciforme? Esplenomegalia. Estos pacientes no tienen esplenomegalia. Al contrario, hacen autoesplenismo, ¿no? Lo demás sí va. Porque hay tericia, porque hay hemólisis, hacen osteoporosis, hacen crisis vasoclusivas. La cual es dolorosa. En un paciente esplenectomizado, recuerden, la esplenectomía se debe hacer a partir de los 5 años. Y hay que vacunar contra bacterias capsuladas. Porque si no se infecta. ¿Y cuál es la bacteria que más afecta a un paciente esplenectomizado? Un neumococo, ¿no? También está homofilus, meningococo. Pero el más frecuente es neumococo. La anemia hemolítica, nos dicen anemia excepto, ¿no? Ya, bueno, esto es hemofilia, ¿no es cierto? Porque hemofilia es un defecto de la hemostasia, es un defecto del factor de coagulación. Cuando tenemos una anemia y una trombocitopenia y la causa es autoinmune, eso se llama, chicos, síndrome de Evans. Anemia y trombocitopenia autoinmune. ¿Qué pacientes hacen eso? Lupus. Lupus. Hace anemia y trombocitopenia autoinmune. O sea, hacen una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpo frío o caliente. ¿Cómo es el lupus o anemia hemolítica? Anticuerpo caliente por IgG, ¿no? Y hacen un PTI secundario, ¿no? Una trombocitopenia humuna. Ya está. Cuando hay mucha urobilina, obviamente en la orina, eso es producto de una hemólisis. ¿De qué tipo? Intravascular. Cuando se afecta la orina, la hemólisis es intravascular. Pero si la orina está normal, la hemólisis es extravascular. Recuerden la triada de anemia hemolítica es ahí, ¿no? Anemia, esplenomegalia, ictericia. Eso es hemólisis. Anemia, esplenomegalia, ictericia. Entonces, si la orina está normal, la hemólisis es extravascular. Pero si hay coluria, la hemólisis es intravascular. Coluria es intravascular. Esa es la diferencia. Y es más grave, ¿no? La intravascular es más grave. Los pacientes con drepanocitosis o anemia falciforme hacen osteomelitis por gran negativos. Esa es una característica. Hacen osteomelitis por salmonella. Porque la osteomelitis, la causa más frecuente, es estafilococo aureus. Pero estos pacientes lo hacen por gran negativos. ¿No? ¿En quién indicamos esplenectomía? En los pacientes con esferocitosis hereditaria. Es su tratamiento de elección. En la esferocitosis hereditaria, el tratamiento de elección es esplenectomía. Porque estos pacientes hacen gran esplenomegalia. Su test diagnóstico se llama fragilidad osmótica para esferocitosis hereditaria. En los demás casos es de forma secundaria la esplenectomía. Trauma. No siempre en los traumas se saca el vaso. En PTI tampoco. ¿Cuál es la primera línea de tratamiento de un PTI? Corticoides. ¿No? Damos corticoides. Ya si no responde, recién esplenectomía. Pues miren, en el examen tienen que analizar. Porque uno diría, las otras claves también pueden indicar esplenectomía. Pero acá la pregunta va, si bien es cierto, no lo dice directamente, pero uno tiene que entender qué es lo que nos quieren preguntar. Porque alguien podría decir, en los otros casos también se indica esplenectomía. Pero se entiende que la pregunta va a qué es tratamiento de elección. ¿Dónde es tratamiento de elección? En desferocitosis hereditaria. Bueno, el síndrome de Evans, ya lo habíamos comentado en lupus, es una trombocitopenia y una anemia autoinmune. ¿Verdad? Trombocitopenia autoinmune. Si un lactante tiene anemia, tiene esplenomegalia y tiene reticulocitos elevados, eso es dato de hemólisis. ¿No? Anemia esplenomegalia. Etericia. A veces no te dan todos los datos, ¿no? Basta que te digan anemia con ictericia o anemia con esplenomegalia, eso ya es hemólisis. También te pueden decir bilirrubina indirecta elevada, LDH elevado, reticulocitos elevados, eso es datos de hemólisis, ¿no? LDH, bilirrubina indirecta, etc. ¿Qué signo clínico es característico de la esferocitosis? La esplenomegalia. Hacen gran esplenomegalia, por eso a los pacientes se les hace esplenectomía. En cambio, ¿quién tiene vaso pequeño? ¿Quién se saca solito el vaso? La anemia falsiforme o drepanocítica. Ellos sí al contrario, ¿no? Hacen un autoesplenismo. Dieciséis años de raza afroamericana acude por palidez, dolorosio, esplenomegalia, miren. Tiene anemia y esplenomegalia. Es un hemólisis, ¿no? En un joven, dieciséis años, hay que pensar en un hemólisis congénita. Raza afroamericana. Dolorosio por las crisis vasoclusivas. Hacen necrosis de hueso, osteomielitis. Esa es la anemia falsiforme, ¿no? O drepanocítica. Muy bien. Varón de veintiséis años que viene con clínica neurológica, desorientado, palidez. Miren, anemia, plaquetopenia. Y este es el dato, miren. Esquistocitos. Pensar en anemia, hemolítica, microangiopática. Si fuera una gestante, gel. Si fuera un niñito con diarrea con sangre, yo, ¿no? Pero este es un adulto. Con clínica neurológica, cefalea, convulsión, focalización o desorientación. Clínica neurológica. Ese es PTT. El PTT de la clínica neurológica. ¿No? Ese es el dato. Tratamiento del PTT. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea del PTT? Plasma féresis. Para el PTT se indica plasma féresis. En cambio acá, 33 años, palidez, ictericia, anemia, ictericia. Hemólisis, ¿no? Con coluria, será la anemia hemolítica intra o extravascular. Si tiene coluria. Intravascular, ¿no? Nos dicen, miren, su hemoglobina en 8, reticulocitosis. Eso nos indica hemólisis. Y miren, el CUMS es positivo. Por lo tanto, es una anemia hemolítica autoinmune. Y como es intravascular, tenemos, recuerden, dos tipos de anemia hemolítica autoinmune. Por anticuerpo caliente, IgG. Por anticuerpo frío, IgM. ¿Quién de ellos es intravascular? El frío, IgM, intravascular. En cambio, caliente es extravascular. ¿Quién hace hemólisis autoinmune y caliente? Lupus, leucemia, linfoide crónica. Lupus, leucemia, linfoide crónica hace hemólisis por anticuerpo caliente. En cambio, ¿qué bacteria hace hemólisis por anticuerpo frío? Siempre preguntan en neumoes. Neumonía con hemólisis. Micoplasma. Micoplasma hace hemólisis por anticuerpo frío. ¿No? Por crioglutininas. Ya está. Miren este dato, ¿no? Acrocianosis al frío. Eso te indica que el hemólisis es por anticuerpo frío. Acrocianosis al frío. ¿Cuál es el tratamiento inmediato, no? Más adecuado. El tratamiento inmediato sería, como es autoinmune, corticoides. Pero hay un problema cuando es anticuerpo frío, ¿ah? Que muchos son córtico resistentes. No responden a veces al corticoide. Por eso, si en el examen les preguntara cuál es el mejor tratamiento cuando el hemólisis es por anticuerpo frío, es terapia biológica. La terapia rituximab es el mejor tratamiento para hemólisis por anticuerpo frío. Cuando es caliente, si no hay problema. El caliente, en lupus, su anemia hemolítica responde muy bien a corticoides. El anticuerpo caliente responde bien a los corticoides. El frío no. Le podemos dar, pero muchos son córtico resistentes. Y en ese caso, la mejor terapia es rituximab. Terapia biológica. ¿Cuándo se transfunde sangre? Cuando la hemoglobina es menos de 7. ¿Cuándo es menos de 7? Se transfunde, ¿no? Acá. Fiebre, ictericia, trastorno de sensorio, lesiones purpúricas, falla renal. Te están dando la pentada. ¿De quién? De PTT. Un paciente con PTT, ¿qué hace? Anemia hemolítica. ¿Qué más hace? Fiebre. ¿Qué más hace? Clínica neurológica. ¿Qué más hace? ¿Por qué tiene púrpura? Porque hace plaquetopene. Y creatinina alta porque hace falla renal. Están los 5 datos de PTT. Esta pregunta es educativa. Te da los 5 datos de PTT. La pentada. A la cabeza, anemia hemolítica. Segundo, clínica neurológica. Tercero, plaquetopenia. Cuarto, falla renal. Y quinto, fiebre. Esa es la pentada del PTT. Tratamiento plasmaféresis. Los pacientes que tienen cálculos en la vesícula biliar asociado a hemólisis. ¿Quiénes hacen eso? La esferocitosis hereditaria. Y eso es por pigmentos negros. Entonces, los cálculos se llaman por pigmentos negros. Cuando es hemólisis, ¿no? Crónica. Hemólisis crónica. Y eso se ve en los pacientes con esferocitosis hereditaria. Pigmentarios negros. Pregunta. ¿Qué tipo de anemia da la hemoglobinuria paroxística nocturna? ¿Qué tipo de anemia? Es una anemia hemolítica. Hemos dicho, ¿no? Hemólisis más trombosis. Es una anemia hemolítica. Por lo tanto, ¿cuál de estos cinco va con anemia hemolítica, no? El que va con anemia hemolítica, recuerden, esquistocitos. Claro, se presenta en la anemia hemolítica, pero en la microangiopática. En la microangiopática. Ya hemos dicho, en XU, PTTG. Entonces, en este tipo de anemia hemolítica, el dato es policromatofilia. Que se ve también en las anemias hemolíticas. Policromatofilia. ¿No? Es una alteración también propia de las anemias hemolíticas. Miren este caso clínico, ¿no? Adulto mayor que tiene anemia, acá corrijan, es macrocítica. Con anemia macrocítica. Que no responde a folato ni B12. Tiene anemia macrocítica. Le damos folato, le damos B12, pero no responde. Entonces, debemos descartar con un aspirado el llamado síndrome mielodisplásico. Que es un cuadro que va con anemia macrocítica. ¿Y cuál es la diferencia con la anemia megaloblástica, producida también por déficit de folato y B12? Que también va con anemia macrocítica, ¿no? La diferencia es que en anemia megaloblástica, tú te recordarás en su fotis de sangre periférica, los polimorfos nucleares, ¿cómo tienen su núcleo? Hipersegmentado. Núcleo hipersegmentado. Eso es megaloblástica. Pero el síndrome mielodisplásico va con polimorfos nucleares, cuyos núcleos están hiposegmentados. Esa es una diferencia. Cuando la anemia macrocítica va con núcleos hipersegmentados, es megaloblástica, por déficit de folato, por déficit de B12. En cambio, cuando es mielodisplásico, los segmentos están disminuidos. Muy bien. La anemia megaloblástica se caracteriza por pancitopenia, porque el déficit de folato, el déficit de B12, generan, recuerden, alteración del síntesis de ADN. ADN. Por lo tanto, se altera las tres líneas, produciendo anemia, neutropenia y trombocitopenia. ¿Verdad? Muy bien. En la anemia megaloblástica, lo correcto es que hay hemólisis intramedular. Sí, porque los glóbulos rojos están inmaduros. Hay una alteración cualitativa. No es cuantitativa. Es cualitativa, porque el glóbulo rojo no puede formar ADN. Por eso se queda grande, ¿no? Macrocítico. ¿Qué parásito de anemia megaloblástica? La tenia del pescado, ¿no? Difilobotrium latum, difilobotrium pacificum. De ahí que la causa más frecuente de anemia megaloblástica es mala absorción. Es la causa más frecuente de anemia megaloblástica, mala absorción. Cuando la mala absorción es de origen autoinmune, ¿cómo se llama esa anemia? Perniciosa. Cuando es autoinmune. Pero también puede ser por parásitos. El del pescado, ¿no? La tenia del pescado. Difilobotrium latum, difilobotrium pacificum. Acá está, miren. Neutrófilo hipersegmentado. ¿Quién va con hipersegmentado? Anemia megaloblástica. Megaloblástica y la anemia megaloblástica de origen autoinmune se llama perniciosa. Perniciosa. Acá nuevamente, gastritis atrófica con anemia macrocítica por mala absorción de B12. De origen autoinmune, anemia perniciosa. ¿Por qué de origen autoinmune? Porque en la anemia perniciosa se forman anticuerpos contra el factor intrínseco y anticuerpos contra la célula parietal. El anticuerpo contra el factor intrínseco es el más específico y contra la célula parietal es el más sensible. Por eso se llaman autoinmune. Porque se forman anticuerpos contra la mucosa dástrica. Por eso va acompañado de gastritis atrófica. Pregunta repetida. ¿Qué parásito de anemia megaloblástica la tenía? Difilobotrium latum o pacífico. Acá 65 años, le han sacado el estómago, tiene anemia y miren este es el dato. Polisegmentación de neutrófilos, ¿no? Megaloblástica. Polisegmentación de neutrófilos. Anemia megaloblástica. En la gastritis con anemia, ¿quién es esa? Anemia perniciosa. Gastritis con anemia. Anemia perniciosa. ¿Qué célula está alterada? Las que forman factor intrínseco, que se llaman parietales o también llamadas oxínticas. Es lo mismo, ¿no? Parietales u oxínticas. Pregunta repetida. ¿Qué parásito da anemia megaloblástica? Difilobotrium latum. La morfología de los hematíes en la anemia perniciosa es de tipo macrocítica. Porque es megaloblástica de origen autoinmune. Bueno, nuevamente, le han sacado el estómago y ¿cuál es su complicación que puede tener a largo plazo? La anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque al sacarle el estómago no va a producir factor intrínseco y al no haber factor intrínseco, la vitamina B12 no se absorbe, ¿no? ¿Dónde se absorbe la B12? En el híleo, ¿no? En la tercera porción, en el híleo. Entonces no se puede absorber. ¿Qué antihipertensivo da anemia megaloblástica como reacción adversa? El nitroprusiato también. ¿Qué antiácido produce anemia megaloblástica? Omeprazole. El omeprazole, el nitroprusiato, se meten con la absorción de B12, produciendo a largo plazo anemia megaloblástica. ¿No? Muy bien, miren, 60 años, presenta parestesias con alteración de la sensibilidad. ¿Qué anemia te da clínica neurológica? El déficit de B12. El déficit de B12, a diferencia de folato, el déficit de B12 te da clínica neurológica, parestesias, debilidad, ataxia, hasta demencia puede haber, ¿no? En neuro habrán hecho demencia de causa reversible, es por déficit de B12. Varón de 35 años, pescador, que presenta dolores abdominales y luego adormecimiento, parestesias, ¿no? Pescador, con clínica neurológica. ¿Qué parásito hace clínica neurológica por déficit de B12? Difilobotrium. Difilobotrium. ¿No? Es antecedente de pescador, de la tenia del pescado, ¿no? Ya está. 65 años con cardiopatía isquémica, que acude por dolor. Miren la hemoglobina. Cuando un paciente tiene hemoglobina menos de 7, hay que transfundir plaquetas. Menor o igual a 7, ¿no? Transfundir. Pero si el paciente tiene infarto o angina, se transfunde cuando es menor o igual a 9. El punto de corte baja en un cuadro de angina, en un cuadro de cardiopatía isquémica. Por lo tanto, acá una de las conductas que se debe dar en este paciente es transfundir paquete globular. Porque su hemoglobina está en 9. Entonces, en pacientes con infarto el punto de corte aumenta. Ya no es menos de 7, sino 9. Acá lo mismo, ¿no? Riesgo cardiovascular, ha tenido su cuadro de angina. Y miren su hemoglobina. 8. Ahí ya. Menor o igual a 9. En angina, transfundir paquete globular. Transfundir. Acá, 6 años, requiere transfusión. Su grupo es O negativo y en el banco de sangre solo tienen O positivo. ¿Quién es el donante universal? El O negativo. Es el donante universal. El O negativo. Puede donar a cualquiera. Y el receptor universal es el AB positivo. Ya está. El donante universal es O negativo. Y el receptor universal es AB positivo. Entonces, si este paciente, miren, este paciente es O negativo. Pero necesita, o sea, él no va a donar. Él quiere recibir sangre. Solo lo puede recibir de quién. Solo del mismo grupo. Solo puede recibir del O negativo. ¿Estamos? O sea, es, ojo, no se confundan. Es O negativo, pero él está actuando como un receptor, no como donante. El paciente es de grupo O negativo. Y él va a actuar como receptor. A él le tienen que donar. No se confundan. El donante universal es O negativo. Pero este paciente tiene su grupo O negativo. Pero va a ser receptor, no donante. Puede donar a cualquiera. Pero él puede recibir solo del mismo grupo. O sea, O negativo. Y en el banco, ¿qué tenemos? O positivo. Entonces, simplemente observar. Observar. No se le puede transfundir. ¿No? Y obviamente hay que hacer pruebas cruzadas para determinar específicamente. ¿No? Ya está. Entonces, eso recuerda. Esto es como la... En Oste, lo que hemos visto, la isoinmunización. ¿No? Cuando la mamá es O negativa y el papá o el feto es O positivo. Si el papá o el feto le dan sangre a la madre, la madre se sensibiliza. ¿No? Produce anticuerpos y eso genera hemólisis. Entonces, tú no puedes combinar O negativo con O positivo. Porque si no, se genera sensibilización. Como en este caso. Entonces, como es O negativo, solo puedes recibir de lo negativo.